Muy buenas inversiones en Acapulco, sobre todo la confianza que hay con el gobierno del Estado. Sí, pues por supuesto, como hace un momento mencioné, nosotros ya llevamos 15 años aquí en el Estado, trabajando, hemos hecho ya varios desarrollos. Ya, como también mencioné, queremos invitarlos a ustedes, al señor gobernador, en un momento próximo, a que vayan a Real del Palmar, que está aquí en Cayacos. Es un desarrollo de 7 mil viviendas, el cual ya estamos en la etapa final. Pues este desarrollo cuenta con, aunque es de interés social, cuenta con albercas, está muy, muy bonito. Nos hizo el favor de ir a visitarlo en su última gira el director del Infonavit, don David Penchina, y se quedó gratamente impresionado. Estamos por iniciar una segunda etapa de este desarrollo. Estamos en el proceso de finalizar la compra de un terreno. Y también vamos a hacer un nuevo desarrollo aquí en Bonfil, que se va a llamar Dream Lagoons. Todavía no tenemos el nombre completo. Yo creo que va a ser Dream Lagoons Diamante, que va a tener un acceso al mar, un club de playa al mar. Va a tener una laguna de 20 mil metros cuadrados, donde se puede hacer deporte no motorizado. Y que creo que va a completar nuestro portafolio de vivienda en Acapulca. En Acapulca, que vamos a tener interés social, este que es de mayor valor, y el otro que será residencial. ¿Hay certeza para invertir en Guerrero en Acapulca? Pues realmente nunca hemos dejado de invertir. Nos pasó en el 2013, cuando vino la tormenta Ingrid y el huracán Manuel, que desgraciadamente todos se inundaron. Y por consiguiente, Sedatu cerró todos los créditos durante varios meses, septiembre, octubre, noviembre. Hasta que tuve la oportunidad de ver a Ramírez Marín, que era el secretario de Sedatu. Y le informé de que a nosotros no se había metido un milímetro a las casas de agua. Entonces, que ya habían venido varias veces a hacernos inspecciones de Conavi, de Sedatu, de Infonavit. Y pues afortunadamente después de eso, al día siguiente ya nos empezaron a dar créditos otra vez. Pero pues la gran ventaja de poner una infraestructura importante es que lo que se gasta a uno en un principio se lo ahorra después por no tener los problemas. Oiga, ¿qué representa para ustedes como empresa un mercado como el guerrarense? Es decir, el espacio, entiendo que no solamente están vendiéndole casas a los guerrerenses, sino a personas que viven en el centro del país. Así es. Yo diría que Guerrero representa para la empresa alrededor de un 12% de nuestros ingresos. Entonces, si es importante, pues ya les digo, hay mucha gente que tiene sus créditos de Foviste y que prefieren invertirlo en una segunda casa de descanso y nos ha funcionado muy bien. Entonces, seguimos adelante. Entre paréntesis, Real del Palmar, de 47 desarrollos, ha sido el de mayor ingreso en los últimos dos años. ¿Son las más vendidas? Las más vendidas, porque tenemos un volumen muy importante, alrededor de casi 2 mil casas al año. El caso de las normas ambientales, ¿qué tan severas son para los desarrollos inmobiliarios y caso concreto para ustedes? Bueno, nosotros pensamos que debemos de construir un mejor país. Entonces, las normas ambientales se deben de respetar, siempre y cuando no sean, que vayan más allá de lo que debería de ser. Pero nosotros siempre estamos tratando de dar una vivienda que cumpla con todas las normas ambientales. Tenemos calentadores solares, ahorro de agua, plantas de tratamiento. En fin, no queremos que haya en ninguno de los casos algún problema. Lo que se antoja un poco más complicado es una vez que entrega uno un desarrollo al municipio, que no es el caso en este momento. Pero nosotros, afortunadamente, cuando vino la tormenta Manuel, teníamos todavía, digo, el huracán Manuel, teníamos todavía nosotros, Misión de las Flores, controlando lo del agua. Entonces, tampoco se inundó, porque luego lo que pasa es que uno pone una serie de equipamiento y de bombas y demás y viene una emergencia y se lo llevan a otro lado y desprotegen al desarrollo que uno deja funcionando muy bien.